Buenas noches Voy a leer un poco de mi libro Tres Cuentos Y voy a leer el cuento de Narciso Barajas Almeida El tabaco dice que Petro va a ser presidente Mi libro Tres Cuentos Voy a leer un poco de él Narciso Barajas Almeida Dice Mi nombre es Narciso Barajas Almeida Tengo 70 años No tiene importancia donde vivo Ni donde y cuando nací Tampoco quienes son mis padres Tampoco es necesario escribir una novela acerca de mi Con algo breve será suficiente Tampoco son necesarios los escenarios Ustedes solamente deben saber que yo soy Narciso Barajas Almeida Desde que mi padre y mi madre decidieron hacer el amor y fecundarme Yo he sido guerrillero Nunca fui al colegio a estudiar con otros niños Pero de niño jugué con muchos otros niños Que también han sido como yo desde que sus padres decidieron fecundarlos Hoy son grandes pensadores y otros están muertos Porque murieron en su ley, en su causa Yo también he podido morir en mi ley, en mi causa Sería grato para mi existencia Pero he contado con suerte Aunque tengo el cuerpo El alma y el espíritu lleno de cicatrices Hubiera sido un honor para mí morir en un combate luchando por mis derechos Y por los derechos de los demás Tampoco fui a ninguna universidad de esas acreditadas por académicos Mi universidad la encontré en los libros A mí me enseñaron a leer y a escribir en la selva Por eso soy amante de la naturaleza Me crié como un indígena letrado De hecho, tengo muchos rasgos indígenas Aunque soy un poco más alto que ellos Porque también tengo ancestros afros y blancos Estoy revuelto He ido a reuniones en otros países La gente piensa que yo tengo muchos estudios encima Algunos creen que yo tengo doctorados en ciencias humanas Pero no Esas han sido mis lecturas que se han vuelto como mi comida Desayuno, almuerzo y cena Casi 70 años leyendo Es que me enseñaron a leer a los 3 años de edad Así como para los generales su vida es la vida militar Para mí, mi vida es haber estado en todas las fundaciones de guerrillas Todas las que este país ha tenido Desde que un pueblo tomó la determinación De tomar las armas Y enfrentar a los gobiernos opresores Porque nuestro objetivo siempre ha sido aniquilarlos Y aunque se hable de paz Porque los camaradas quieren la paz Yo siempre he querido aniquilarlos Porque esa gente nunca cambiará Son egoístas y seguirán oprimiendo a los pueblos Me he salvado de muchas He visto morir a mis compañeros Pero también he matado a mucha gente Me arrepiento porque por culpa de opresores Maté a mucha gente inocente Cuando hacía las ráfagas contra el ejército Moría mucha gente que no tenía nada que ver en el pastel Soldados de la patria También campesinos como yo Que pelearon la pelea de otros Cuando yo peleaba la pelea de ellos también Del oprimido Pero nunca me arrepentiré de haber dado muerte a otros asesinos Por ejemplo, maté a mucho paraco asesino Y a otros paracos no combatientes Les perdoné la vida Porque ellos no sabían dónde carajos estaban parados Solamente lo hacían por un sueldo poco más del mínimo vital Entonces yo les decía Que mientras ellos echaban plomo por un sueldo paupérrimo Nosotros lo hacíamos por un ideal Por eso en los combates no nos importaba morir A mí me remuerde la conciencia Es por la gente inocente que murió en mis garras Pero por la gente, hijueputa Yo vivo feliz de que estén muertos No merecían existir A mí, a mí me entrenaron desde que nací Tanto militar como intelectualmente Soy un estratega de guerra Desarrollé esa habilidad Pero políticamente también estoy preparado Para darle sopa y seco A todos esos neoliberales capitalistas salvajes Esos que dirigen el gobierno de los esclavos unidos Porque tienen a una cantidad de gente idiotizada Con su propaganda y publicidad artificial Que hacen del ser humano una máquina Para trabajar y trabajar y trabajar Y no les permiten pensar Y dicen que esa es la vida Todo eso es una mentira Seré yo muy radical Pero toda esa gente imbécil No sé qué les pasa Que no despiertan de esa hipnosis Me gustan las armas Pero también los libros Me gusta disparar Así sea para probar mi puntería Pero me gusta leer Para también probar Mi capacidad de comprensión Tanto de la lectura Como de todo lo que analizo Y observo en la vida Y digo Que cuando el mundo haya comprendido La palabra paz Entonces yo soltaré las armas Me olvidaré de ellas Usaré el debate Y las odiaré por siempre He podido aspirar para algún cargo Por elección popular Al fin y al cabo Mi nombre nunca se escuchó Ni se escucha en ningún medio de comunicación Se habla de mí dentro de todas las guerrillas Como un ideólogo y estratega Pero dentro de mi misma sagacidad He advertido Que no se me mencione mucho Cuando ustedes han escuchado hablar De Narciso Barajas Almeida Nunca O quizás hasta ahora Que leen esta brevedad Porque uno debe mantener Un perfil bajo Aún más cuando se trata De desarrollar una lucha justa Usando la ilegalidad Eso me enseñaron mis ancestros Porque no quiero fama ni gloria Quizás esta brevedad Me dé un poco de celebridad Y por todos los rincones del mundo Se empiece a hablar De Narciso Barajas Almeida Nadie nunca podrá saber Con profundidad Quien soy Se tendrán que conformar Con esta breve anécdota Que tendrán Que tengo para contar Todas las páginas Del Quijote de la Mancha O más que eso Todas las páginas De la Biblia La cual he leído 50 veces Por eso me atrae Su narrativa He sacado de ahí Algunas estrategias militares Para la guerra de guerrillas Me atraen las doctrinas De los profetas Incluyendo al que habló En el Sermón del Monte Sueño con que algún día Se restaure el paraíso perdido Entonces será mi sueño Realidad Donde todos tendrán Una vida digna Donde no habrá sufrimiento Porque el sufrimiento No es necesario Aunque los masoquistas Sostienen que el sufrimiento Es necesario Yo odio el sufrimiento Quisiera ser feliz Eternamente No es ningún pecado Ser feliz Eternamente Ser eternamente feliz Aunque algunos dicen Que para comprender La felicidad Hay que sufrir Yo no estoy de acuerdo Con eso Ellos dicen Que cuando se sufre Se valoran más las cosas Bueno Pero eso sucede En este mundo macabro Si el mundo Se hubiera estructurado Felizmente Valoraríamos más La felicidad La vida Y el sufrimiento Nos parecería absurdo Actualmente Estoy retirado De la guerrilla A la que le he dado Toda mi vida Eso no hay dinero Que pueda pagarlo Porque viví Y luché convencido De que estuve En el lugar correcto Defendiendo El derecho natural De toda una colectividad Yo digo Que estoy retirado Pero en verdad Pareciera que no Porque aquí Vienen camaradas A pedirme asesoría Para ver Cómo manejan El movimiento Me dicen Maestro Con mucho respeto Por ejemplo De una manera Indirecta Estuve metido En el proceso En el proceso De paz De mi patria En todos Esos puntos De la negociación Estuve presente Desde la distancia Apoyando la causa Porque mi lucha No solamente La he dado Con los proyectiles También con las ráfagas Del pensamiento Del intelecto Del conocimiento Pero más allá De todo aquello De la sabiduría Por estar casi En el anonimato Evidente No tengo necesidad De comparecer En la silla De la confesión Que se discuta Actualmente Para decir la verdad Yo me he confesado Muchas veces En oración Ante mi creador Pidiendo perdón Por haberle quitado La vida A muchos seres humanos Tanto inocentes Como asesinos Cuando le pido Perdón al magnánimo Por todos los asesinos Que torturé Hasta el último Pedacito de piel No es tan sincero Aunque si pudiera Devolver el tiempo Les hubiera Perdonado la vida Sin embargo El no sentir Tanta compasión En oración Por ellos A mi me hace Entender Que el magnánimo En ese sentido No está Tan molesto Conmigo Hice Lo que debía hacer Pero por los inocentes Siento Un arrepentimiento Profundo Es ahí Donde me doy cuenta Que el magnánimo Desde el más allá Me censura Rigurosamente Porque lo siento Pero como decía De mis crímenes No se habla mucho Porque en ese sentido Fui sagaz No dejé Huellas Solamente Existe un ser Un solo ser En el universo Que lo sabe Y es el único Que puede juzgarme Con severidad De tanto leer Me terminé De construir Como poeta También escribo Aunque no me interesa Dar a conocer Mi obra Escribí para mí Y para mis Más allegados Quizás cuando muera Ellos tomen La determinación De dar a conocer Mis papiros Pero escribí Para mí Para mí Mera satisfacción Y de todo Lo que he observado En todos Mis largos 70 años No he dejado De vivir Una milésima De segundo Con plenitud Ya viene la gente A interrumpir La lectura Me siento Satisfecho Conmigo mismo Con mi ser Con mi existencia Porque siempre Supe Que en ningún Instante De la vida Hay que dejar pasar Todo lo que sea Vida Hay que atraparlo Así sabremos Que hemos vivido Entonces Nos podremos Sentir llenos Sin ningún vacío Eso es lo que Trato de plasmar En lo que escribo Y cuando los recito Y declamo Con toda la pasión Que sale De mis entrañas Como yo Otros camaradas Nunca han estado presos No tengo antecedentes Y no es que me ufane De todas mis travesuras Por la causa Pero a veces Yo me sorprendo De mi mismo No puedo creer Que haya hecho Tanto Por la revolución De mi país En ese sentido He salido ileso Pero en otro Como dije Con anterioridad Tengo el cuerpo El alma Y el espíritu Lleno de cicatrices Las cuales Me llevaré A la tumba Tengo 70 años Y me disculpan Que horreta tanto Nadie Sobrevive Tantos años Pasando Los proyectiles Por encima de la cabeza Miles y miles De veces En mi caso No hay general De la república Que me dé la talla Y por experiencia Sabido Que esos Llegan a generales Esos que llegan A generales Se las han pasado De oficina en oficina Son pocos Los que han combatido Con Narciso Barajas Almeida Desde sus primeros pasos Recuerdo Que en muchos combates Que tuve Con la milicia Caían Subtenientes Y tenientes Y capitanes Por eso digo Que la mayoría De esos generales Se las pasaban Era de oficina En oficina O si no Cuando eran subtenientes Me dijeron Delito de cobardía Y dejaban Su contraerría Solo Eso porque No tienen ningún ideal Se meten a la milicia Para no dar la talla Y esos son Los generales Ni se diga De los almirantes Esos si son Puros gomelos Que no saben Que es la guerra Se la pasan Es de barquitos En barquitos Viajando por todo El mundo Dándose la gran vida Yo respeto Más a los generales Aunque hayan pasado Toda su vida En oficinas Seguramente Algún combate Tuvieron Ya eso Me hace respetarlos Un poco De todas maneras Hay que respetar Al enemigo Que se enfrenta Con uno a muerte Pero yo nunca Vi un almirante Echándose plomo Conmigo Cuando me tocó Cerca de los ríos Y en algunas costas Por tanto Comandante De la milicia Cobardes Nosotros Logramos Tomarnos Muchos puestos Saltando A otro tema Tengo siete hijos O mejor dicho Tengo cinco hijos Y dos hijas Todos crecieron Educados por mí En la revolución Y a diferencia De mí Ellos Si pisaron La universidad Mi hija Mayor Tiene cuarenta años Y mi hijo Menor Tiene treinta Y tres años Cada uno De ellos Tienen su madre Fueron camaradas Mías Y a cada una Las amé En su momento Actualmente Con ninguna De ellas vivo Pero mis hijos Me cuentan Que ellas Hablan muy bien De mí Con mucha satisfacción Ellas Andan viajando Por el mundo Dictando conferencias Porque a diferencia De mí Ellas son Académicas Y han hecho Muchos estudios Sin embargo A pesar Que yo nunca Fui a un colegio Ni a ninguna Universidad Porque tuve Muchos libros Y tengo Muchos libros Las ayudé A desarrollar Sus tesis Doctorales Mis hijos Sacaron El don De la lectura Y andan Haciendo doctorados Por ahí Por el mundo Yo moriré Pero dejaré Una descendencia Lustrosa Intelectual El Barajas Mi Barajas Se seguirá expandiendo Porque mis hijos Son Barajas Rodríguez Barajas Fernández Barajas González Barajas Hernández Barajas López Barajas Puedo aumentar Mi capacidad En tácticas Militares De cierta manera En la guerra O más bien En este conflicto Interno He sido Un hombre Exitoso Aunque siempre Supe que esta pelea Se resume En Patria Boba He tenido Muchos más romances En esta corta Y larga vida Porque a pesar De tener 70 años Parecieran Que fueran 140 Si me muero Hoy Habrá sido Suficiente Para mí He vivido Bastante Al fin y al cabo Aunque mis ancestros Han pasado Los 100 Pero bueno Yo estoy muy enfermo Mi enfermedad No tiene cura Y yo ya Tengo claro Que hasta Allá No llegaré Pero me siento Agradecido Porque no solamente Mi vida Se basó En guerrillas También disfruté Del amor Y la compañera Y camarada Con la que estoy Ahora Llevamos 17 años Juntos Es una gran mujer Leal Es precisamente 17 años Menor que yo Y le digo Que cuando yo muera Que será muy pronto Ella todavía Puede rehacer Su vida Esta joven aún Relativamente hablando Con ella Decidí quedarme Porque me demostró Una lealtad Inconmensurable Yo la amo Y ella me ama Lo siento Mis hijos Están muy agradecidos Con ella Y también la ama Y ella Los ama Sus hijos También viven Agradecidos Conmigo Y también Siento que me aman Son tres Y yo los adoro Como si fueran Mis hijos Porque son los hijos De la mujer Que me ha dado Parte de su vida Ellos también Andan estudiando Y son grandes lectores Algunos están En camino De ser escritores Los hijos De mi amada Con mis hijos Se la llevan muy bien Por eso Esa es la mujer Con la que más Me he sentido Comprometido He tenido otras Que me dejaron Y que me odian No sé por qué Pero me odian A pesar De que ellas Fueron las que me dejaron Como también Me han amado mujeres Con las que nunca Hice el amor Ni un beso Nos dimos En los labios Y yo también Las he amado Y hemos sido felices Sin necesidad De tener un acto sexual Ese también Fue un extraordinario amor Un magnífico romance Diría yo Que mucho más De las que me tuvieron Y que hoy me odian Ese amor es inefable Pero es bastante bello Es la divinidad personificada Porque hicimos el amor De otra manera Conversamos Cocinamos juntos Nos abrazamos Fuimos a lugares Extraordinarios Y disfrutamos de ellos Veíamos juntos Hasta combatimos juntos Eran tiempos Tan agalorados Que no daba tiempo Para hacer el amor Ni para desgastar energías En una noche romántica Porque queríamos disfrutarlo bien No que fuera algo Para salir del paso Por eso ellas En esos tiempos Tandentes Me cubrían la espalda Y yo les cubría la espalda Yo creo que por eso Sigo con vida Porque en todos En casi que todos Mis combates Las mujeres Me salvaron Tengo varios nietos Y a mis 70 años No los educo Como cuando tenía 40 años Que les metía la ideología A mis hijos Cuando estaban chiquitos Con mis nietos No puedo cometer El mismo error Mi nieto mayor Tiene 10 años Me dice que no quiere ir Al colegio Porque quiere ser como yo Un autodidacto Él dice que ya aprendió A sumar Y a restar Y a multiplicar Y a dividir Y a leer Y que con eso Ya es suficiente Para defenderse en la vida Que él se puede dedicar A leer A los grandes pensadores De la humanidad Y con eso sería suficiente Para darle sopa Y cego A todas las academias Definitivamente Mi nieto mayor Es bien rebelde Tiene a qué salir Yo a veces No sé qué decirle Porque por un lado Ir al colegio Y a la universidad No está tan mal Pero por otro lado Le pueden absorber Todo el talento Y adherirlo A este sistema macabro A no ser que mi nieto Tenga demasiado criterio Y no se deje absorber Pero puede chocar Con la universidad Y su sistema pedagógico Podría tener muchos problemas allá Aunque sería un acto revolucionario Del cual me ufanaría Porque podría cambiar El sistema interno De una universidad Y seguramente Ayudaría A construir La humanidad De cierta manera Por lo menos Su entorno Como tal Mirándolo en ese sentido Podría sugerirle A mi nieto Que vaya al colegio Y a la universidad Pero yo siempre le digo Que esa es su decisión Que él sabrá Qué hacer Que él sabe Más que yo Porque ya sabe Sumar Y restar Y multiplicar Y dividir Y leer Y que con Que le guste La lectura Es suficiente Para meterse En la cabeza Todos los libros Habidos Y por haber Que el tiempo Le irá mostrando El camino A medida Que vaya caminando Él Verá Cómo lo hará Y cómo Lo haga Es porque Así debía ser Porque esa fue La mejor decisión Que tomó Eso sí Que haga el bien Que no se adhiera A ninguna ideología Que saque Lo que mejor Le parezca De ellas Que no se deje Absorber Por las doctrinas Que cree Su propio Criterio Que cree Su propio Criterio Que no siga Partidos políticos Que le haga el bien A la humanidad A la naturaleza A todo ser vivo Que viva Que ame la vida Que respete La muerte Que no cometa Ni mismo error De tomar las armas Porque la violencia No es para los sabios Ni atentar Ferozmente Para con nuestro Semejante Aunque piense Diferente Es bueno Porque ahora Estamos en otra Etapa de la vida Toda la humanidad Los actos De masacres Deben quedar En el pasado Y nuestra lucha Debe ser Con la inteligencia Con la dialéctica El debate Que sea feliz Que sea libre De hecho Así será libre No solamente Con las autoridades Sino consigo mismo Con su espíritu Eso le digo yo A mi nieto A todos mis nietos No importa Cuantos son Lo importante Es que sepan Que tengo prole Recuerdo que Cuando me relajaba Un poco Escuchaba música A mi me gusta Mucho El vallenatro Tradicional No el de ahora El tradicional Lo escuchaba En un radio Que tengo Desde hace 37 años Cuando hacían Radios que valían La pena Cuando las fábricas No eran del todo Negligentes Y no escatimaban El hacer bien Las cosas Recuerdo Que escuchaba La emisora De la causa Ahí ponían Música de revolución Extraordinaria Llena de poesía Que me motivaba A seguir Esa canción Protesta Y también El son cubano Y el jíbaro De Puerto Rico También baladas Boleros Tangos Y la música De México Que ponía Me ponía Más aguerrido Porque algunas Hablaban de armas Y disparos También el noticiero De la emisora Denunciaba Cuando el ejército Nacional Se le robaba El ganado A los campesinos Y cuando violaba A las muchachas Asuntos que los medios De comunicación De los oligarcas Omitía Y omite Pero nosotros Con nuestra emisora Hacíamos llegar A noticias lejos Ahí también Pasábamos Los discursos Del comandante Fidel Y las grabaciones De los discursos De Jorge Eliezer Yaitán Mejor dicho Eso era para que Todo el mundo Se emocionara Y aquí estoy Todavía con mi radio Que me acompañó En varios combates Los proyectiles Le zumbaban Por los lados Alguna vez Estuve distraído Escuchando una noticia Y de repente Escuché El silbido De muchos proyectiles Y tanto mi radio Como yo Nos tiramos al suelo Mi radio Porque un proyectil Le voló la antena Y eso Lo tumbó Al suelo Entonces lo cogí Y me fui con él En arrastre bajo Hasta la trinchera Cogí mi ametrallador Y empecé a disparar Y gritaba como loco De que le habían quitado La antena A mi radio Y por eso Todos ellos Iban a morir Tanta buena furia Que no me importó Morir ese día Y las tropas Del ejército Tuvieron que retroceder Después abandonamos Poco a poco El lugar Y cuando ya estuvimos En otro lugar Bien reposados Yo me reía De mí mismo Y les decía A las tropas Bajo mi mando Que gracias a mi radio Logramos salir de esas Porque le quitaron La antena Y así la señal No entraría bien Bueno Después le conseguí Otra antena Y hasta el día de hoy Todavía la tienen Como puede Tenerle uno Tanto afecto A un radio Todas esas anécdotas Se las cuento A mis nietos Y ellos se quedan Encimismados Y asombrados Por todas Mis peripecias Seguramente Escribirán En un futuro Todas mis historietas Sería interesante Y me dicen Que a mi me falta Un tornillo Que debo ir A donde un especialista Que me trate Con seriedad Porque ellos A veces observan Cuando yo en la madrugada Metido de la maca Al suelo Y cojo mi bastón Como si fuera Mi viejo fusil Un día me rompió Una costilla Definitivamente Queda uno Un poco Tocado De la cabeza Ellos Antes Se asustaban Pero ahora Se ríen Cuando me Suceden Esas cosas Nos reímos Todos juntos Cuando yo me doy cuenta Que solamente Es un mal recuerdo Pero esto No me tortura Cuando eso me pasa Yo me siento vivo Siento que regreso A lo mío A lo que le di Toda mi vida Y de lo cual Me siento satisfecho A pesar Ayer fui al médico Me dijo Que me queda Una semana De vida Me duele todo el cuerpo Porque tengo un cáncer El más maligno De todos Y que ya hizo Metástasis No me lo miré Con tiempo Porque a mí No me gusta Ir mucho Al médico Sentía los dolores No le presté atención Como toda la vida Me ha dado dolor Tanto en el cuerpo Como en el alma Y en el espíritu Yo me dije Que eso era normal Y vamos a ver Que descanse Parece que me lacerara Por dentro Y siento Un inmenso Escalofrío Algunos supersticiosos Dirán Que es por tanta maldad Que estoy así Y que después De esto iré al infierno Pero con 70 años Eso ni me va Ni me viene Han sido 70 gloriosos años Pensar que mucha gente Contemporánea conmigo Murió en plena juventud Y para el infierno voy Pero a descansar De esta tortura La vida es bella Pero no así No como nos la muestra Este sistema macabro Que ha hecho Que le perdamos El verdadero propósito A la existencia Y cuando muera Siento que no me pierdo De nada Ojalá el magnánimo Sapiae de mí Y me perdonen Mis pecados Aunque algunos dirán Que cuáles pecados Bueno Con 70 años de edad Uno ha hecho Sufrir a mucha gente Tanto en el amor Como en la cotidianidad De la vida El problema Es que algunos Dicen que no tienen Ningún pecado Para sentirse culpables Pero no está Mal aceptar Que cometimos Sus errores Porque cuando uno Acepta que ha fallado Se siente uno Más libre Por eso Yo no me las tiro De perfecto Sé que he fallado Pero también He realizado Grandes obras Sin embargo Cuando uno Acepta sus errores Uno Crece como persona Crece su espíritu Madura De cierta manera De cierta manera La vida De observar Que hacemos mal Y luego Corregirnos Para así poder Trascender Construir la humanidad Y lograr En algún momento De la existencia La excelencia Creo en la restauración Del paraíso En una tierra Paradisiaca Donde todos Vivamos en común Tolerancia Sin egoísmo En total hermandad Donde no seamos Esclavos de nadie Pero donde sepamos Compartir Donde tengamos Claro que todos Por herencia Del universo Todos tenemos Derecho al derecho Natural En ese paraíso Es donde quiero Despertar Cuando el magnánimo Me regrese a la vida Ese paraíso Que durante 70 años Metidos en las guerrillas Luché para que Se hiciera realidad Y que hoy A una semana De morir Todavía Nada que llega No lo logré Pero me siento Satisfecho Y convencido De que vendrá Por eso Mi camarada Al médico Que me dio Esta buena noticia Porque decirle A uno Que se va a morir No es mala noticia Esa es una buena noticia Porque sabe uno Que descansará Del dolor En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Y mi familia Pensó que todo Estaba magnífico Porque yo salí Al consultorio Con una sonrisa De oreja a oreja Nunca antes Me había sentido Tan feliz Y cuando les dije Que me iba a morir En una semana Se pusieron a llorar Y me decían Que como podía Yo estar feliz Por eso Que eso era felicidad Para mí Pero que sería Mucha tristeza Para ellos Entonces les dije Que esa es la ley De la vida En este mundo Macabro Y que moriremos Nada nos llevaremos Nada material Y mientras uno Viva Debe sentirse feliz Cuando se acuerde Que algún día Morirá Duro para nuestros Seres queridos Pero descanso Para el final Eso es algo Que debemos Comprender Y que nos Y que nos Hará fuertes Entonces Han decidido Darme la despedida Por ejemplo Hoy me llevaron A la playa Para que pisara La arena Y me ayudaron A entrar al mar Me sentí vivo Cuando sentí El agua Y las olas Acariciando Toda mi vida Y me tiré En la arena Y miraba Al cielo Las nubes Pasar Los pájaros También volando El sol Tostando mi piel Para que no me vaya A ver Tan de mal color En el cajón Les dije Que no me vayan A echar candela Suficiente Tengo con este cáncer Que me dejen Intacto Para que me coman Los gusanos Y todo mi cuerpo Muerto Sirva de alimento A otros seres vivos Así como Otros seres vivos Me han servido De alimento En toda mi trayectoria De vida También tomé vino Un poco de Merlot Y compré Carmener Y Yardonay Y Malbec Y Cabernet Sauvignon Y solamente Cabernet Y Dubonet De aperitivo Para la cena Que me harán Entre otros Quiero embriagarme Con vino Todos estos días Quizás el vino Me logre dar Otra semana Más de vida Pero quedaré Bien preparado Y bien sabroso Para los gusanos Que me comerán Así como Uno prepara El pavo Antes de comerlo Eso se llama Ser recíproco Y me llevarán A ver muchos lugares Más Será una placentera Despedida No les voy a negar Que estoy intrigado Por saber Que es morir Estar muerto A veces me quedo Quitecito En la cama Boca arriba Para ver Cómo se sentiría Un muerto Acostado En la misma posición Por muchos años Pero luego Pienso Que no será Una tortura Porque no sabré Que estaré ahí Aunque a mí También me gusta Dormir de lado Sería interesante Que me pongan De lado En el ataúd Para sentirme Más cómodo La muerte He meditado En ella Muchas veces Y ahora Que la tengo cerca Me llama más La atención Por eso Es que en esta vida Uno debe ser humilde Porque la muerte Solamente Perdonó a Cristo Mejor dicho Ni a Cristo Lo perdonó Aunque fueron Tres días muertos Tres días Son tres días Al fin y al cabo Yo también Tengo derecho A morir Y a descansar En paz Mientras llega El paraíso Bueno Ese es mi cuento De Narciso Barajas Almeida De mi Libro Tres cuentos Impreso por Autores Editores Pueden conseguirlo En Google Se meten Autores Editores Buscan José Antonio Tamara León Y allí Pueden hacer El pedido Y conseguirlo Impreso Este libro Tres cuentos Tiene aparte De Narciso Barajas Almeida El que acabo De leer Y también Tiene La fábrica Y tiene Jazmín Bueno Buen placer Leer para Ustedes Queridos Contactos De las redes Sociales Y que Cambie El rumbo De Colombia Con Petro De presidente Porque Petro Es una mente Brillante Y yo me lo imagino Cuando sea Presidente Y le toque Hablar Y coger Ese micrófono Ante la Organización De Naciones Unidas Cuando se Reúnan Y toda esa gente Quede Atónita De todo El conocimiento Y las Inderesis Y toda esa Filosofía Aplicada A la vida A La dirigencia Política Y queden Atónitos Y sienta El mundo Que los Colombianos También somos Inteligentes Y no solamente Los colombianos Toda América Latina Porque Petro no será Solamente Un líder Latinoamericano Grande Petro va a ser Un líder Mundial Así como Lo fue Gandhi Así como Lo fue Nelson Mandela Así como Lo es Putin Así como Lo han sido Todos Así como Lo fue Fidel Castro Mejor dicho Ese es El Bagaje De Petro Y ese es Que nos debe Representar Porque Colombia Necesita Un presidente Con esos Discursos Que nos Ayuden A reflexionar A pensar Sobre la vida Y para Decirle Y hacerles Entender A todos Aquellos Que mal Informaron Que estaban Equivocados Que estaban Cegados Cuando Se dejaron Llevar Por Esta gente Magabra Que quiere Tenernos En Oscuridad Ya Y ya sabemos Quienes son No necesito Mencionarlos Y todavía Pretenden Mantenernos En Oscuridad Porque Trabajan Con La Mentira Porque No saben Hablar Con La Verdad Porque Carecen De Filosofía Y Todas Sus Bases Están Flojas Porque Son Bases Que No Están Fundamentadas Sobre La Verdad Y Lo Que No Está Fundamentado Sobre La Verdad No Puede Sostenerse Por Mucho Tiempo Y Cae Entonces Las Bases De La Verdad Son Las Que Edifican A La Humanidad Y Es Lo Que Necesitamos Para La Humanidad Desconstruir Las Bases De La Mentira En La Que Fue Edificada Y Construirla Empezarla A Construir Sobre Las Bases De La Verdad Para Que Llevamos En Un Mundo Más Civilizado En Un Mundo Menos Violento En Un Mundo Donde No Existan Pobres En Un Mundo Donde Todos Seamos Ricos En Espíritu Y Que Toda Nuestra Riqueza Sea Compartida Eso No Es Comunismo Ese Es Un Derecho Natural Ese Es El Paraíso Del Que Habla La Biblia El Paraíso Restaurado El Paraíso Que Se Perdió Y Que Se Quiere Restaurar Ya Entonces No Se Dejen Absorber Por Todas Esas Mentiras De Toda Esa De Toda Esa Gente Nefasta De Son Dejen Contra Todos Ellos Y Sacarlos De La Dirigencia Política Porque Ellos Han Corrompido La Política Ellos Han Corrompido La Institutionalidad Y La Han Convertido En Un Estado Mafioso Eso Esa 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 Contra Todos Nosotros Los Seres Humanos De Bien Que Queremos Hacer Las Cosas Bien Son Demonios Encarnados Son Seres Egoístas Muchas Gracias Petro Presidente ¡Gracias!